Prepara tu Navidad en Carrefour, porque tenemos la más amplia oferta en productos frescos, frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Y una gran selección de artículos para que disfrutes de estas fechas. Decoración, regalos, electrónica y todos los juguetes que imaginan tus hijos. Las mejores marcas te esperan en nuestras tiendas a los mejores precios. La Navidad como tú quieres en Carrefour. En tus centros de Estepona, Mijas y Torremolinos.